¿Qué es que íbamos a mostrar? Ah, lo de la salida de Mario Marín. Y todavía tenemos, ni modo, si es la ley hay que cumplirlo, también, pero tienen que haber dos o tres patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense que la Guardia Nacional tiene tantas necesidades de estar cuidando la seguridad de la gente. Claro, él va a estar en su casa, pero es la instrucción. Y le tenemos que pagar, claro que eso sí llega a la Hacienda Pública, las multas, porque multaron a… pero tenemos que cooperarles a los funcionarios, porque la instrucción era dejarlo a libertad desde el sábado. Y como los multaron, porque ¿qué es lo que hemos establecido como procedimiento? De que dan la instrucción en la madrugada del viernes o del sábado o del domingo y dicen tres horas. Entonces, a pedir información a todas las fiscalías, hay un formato que se tiene en donde se pregunta una por una si no hay algún asunto pendiente. Entonces, ya cuando se termina, pero ya van multas porque se vence el plazo y dan otro plazo y otra multa, y otra multa. Pero imagínense que se libere a alguien que tenga pendiente otros delitos. Entonces, cuidamos eso. Pero esto es por lo que queremos reformar el Poder Judicial. Además, es muy sencillo. Todos los jueces, magistrados, ministros, tienen derecho.